Calle, lejano, soy Sobre la acera Toda la noche Entro a tu dimensión Desfile de estrellas Entre moderadas Y tragos de vida ¿Dónde vas? Debe ser Cuando Todo es Ajeno Esta relación Pierde la dimensión Del panorama Por el agujero Siglas de una visión Su roma Y como un radar Entre deletas Y luces león Adiós 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 Adiós